Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Díaz Débora Melisa, soy docente de la Escuela 324, trabajo con la Comunidad de Aguas Calientes de La Puna, trabajo en sí con los adultos mayores o jóvenes adultos. Más que nada me interesó este curso por la difusión y todo lo que valoriza el lugar donde vivimos y bueno, rico en contenido, en material, en todo lo que se esperaba del curso en sí. Jujuy tiene muchas bondades y es importante conocerlo. Sí, exactamente. Esto también, como decía yo, que fui criada, nacida y estudiada en Palpalá, así que revalorizar donde estoy, donde vivo y donde me crié en sí para que todo el mundo lo conozca y así poder desarrollarlo de mejor manera. Bueno, seguimos conociendo a las protagonistas que participaron de este curso, ¿su nombre? Moya Fernanda, sí, soy del Colegio Evangélico Cristo Rey, del nivel primario, de San Salvador de Jujuy, soy docente de cuarto grado. ¿Qué se lleva de este curso? Y bueno, la verdad que nos llevamos bastante riqueza en cuanto que es historia, cultura, naturaleza de nuestra provincia, que quizás no teníamos tanto conocimiento, nosotros como los docentes siempre nos abocamos a una currícula, a los libros, a los manuales, a lo que quedó escrito, pero bueno, con tanta innovación, con tantos historiadores, investigaciones nuevas, bueno, acá nos trajeron todo eso que estaba escondido como tesoro para que podamos de alguna manera transmitirlo a nuestros alumnos, especialmente en el tema de patrimonio, cultura, el cuidado, el de concientizar a que todos somos aquellos vecinos que debemos cuidar al turista también y cuidar primeramente bueno lo nuestro.